¿Cuántos días pasarán desde ayer? Nos volvimos a encontrar, fue sin querer Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Vente, escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Parapapapam, chiquera, estena, parapapapam, no hay nada que perder Parapapapam, chiquera, estena, parapapapam, está todo por ver Parapapapam, chiquera, estena, parapapapam, no hay nada que perder Parapapapapam, chiquera, estena, parapapapam, está todo por ver Y un camino, un despertar, y un atardecer Nos volvemos hacia atrás, no quieras olvidar Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Vente, escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Parapapapam, chiquera, estena, parapapapam, no hay nada que perder Parapapapam, chiquera, estena, parapapapam, ya está todo por ver ¿Cuántas veces te he visto reír? Tantas noches juntos para amar Cuántos días para sentir Y junto a ti quiero vivir Para cuantas veces te he visto reír Para tantas noches juntos para amar Para cuantos días para sentir Y junto a ti quiero vivir